La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros se llaman, yo vengo 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 Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta, que vengo gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta, que vengo apretando Abre que voy, caminando Abre que voy, echando un pie Abre que voy, cuidando el callo Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que lo digo Abre que voy, no venga usted Abre que voy, si vienen los cubanos Abre que voy, se bomba el pepe La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acorde junto Y por eso, abre que voy, caminando Abre que voy, echando un pie Abre que voy, cuidando el callo Abre que voy, lo digo otra vez Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si vienen los cubanos Abre que voy, se bomba el verde Abre que voy, que venga Isaac Delgado A dar ver todo con su sol La revela maravilla Manolito y Laragón Está llegando el canario También Oscar de León Los Bambam, Willy Rosario Miguel Enriquez con su salón Y por eso, abre que voy Caminando Abre que voy Echando un pie Abre que voy Cuidando los carayos Abre que voy Lo digo otra vez Abre que voy Que bonito Abre que voy Goberna usted Abre que voy Si viene a otro lado Abre que voy Echando un pie Goberna usted ¿Quién es? Si te asiste con Pepe, vas a caminar ¿Quién es? Tenis la clave Y por Hugo y Polla Y por Cheche ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chapulín ¿Quién es? Iván el Samurai Saca el sable ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés El Puma ¿Quién es? Compa y Guido El Chino Changuito DJ ¿Quién es? Oye, Oscar y Miguel ¿Qué onda? ¿Quién es? El Domingo Aguarachar Delichy ¿Quién es? Lili Morris Pancho Bondi ¿Quién es? Pino Valerio El Flaco ¿Quién es? Pedro Petrito Pedroso Camila Papá ¿Quién es? Vaya mi gente de Cuba Mi gente de Italia ¿Quién es? Que rico, que rico Sube A noche Ven tu caminar Más fuerte Tú sabes que tu mamí ¿Cómo te gusta? Abre que voy Abre que voy Abre que voy Abre que voy Caminando Abre que voy Bailando salsa Abre que voy Como parceros Música Música